¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Galería Windsor. Soy Tere Budziszewski. El día de hoy les voy a platicar acerca de otra obra que tenemos prestada en el Museo de Arte Moderno en el marco de la exposición Monstruosismos. Les recuerdo que esta exposición estará hasta el 12 de marzo. Se trata de la pintura Animal Fantástico de Feliciano Peña, pintor mexicano nacido en 1915 en Silao, Guanajuato y que murió en 1982 en la Ciudad de México. Feliciano se destacó principalmente por sus paisajes, naturalezas muertas y por sus grabados. Trabajó al lado de Chávez Morado y compartió con artistas de la talla de Frida Kahlo, Agustín Lazo, Alfredo Salce, Gustavo Montoya, Juan Soriano, Juano Gorman, González Camarena y Carlos Mérida. Tuvo el honor de exhibir su obra en exposición colectiva inaugural del Salón de la Plástica Mexicana en 1949. El cuadro que hoy nos ocupa, Animal Fantástico, tiene mucho del colorido y la técnica de sus paisajes y entra en la categoría de monstruos por ser un animal irreal más que por ser grotesco o desagradable. En todo momento podemos apreciar el dominio que tiene Feliciano Peña para pintar la naturaleza y lo bien que resuelve la figura principal con el paisaje que la rodea. Y les recuerdo que cualquier información la pueden consultar en nuestra página de internet www.galeriawinsor.mx